Nosotros continuamos de fiesta. Ayer les mostrábamos cómo en Sariñena ultimaban los detalles de sus carrozas y cómo las engalanaban, los recordarán, con esas rosas que debían ser robadas. Hoy una veintena de estas carrozas han subido hasta la ermita de Santiago, donde se ha celebrado la misa y el dance de San Antolín. Refranes, faldones, estructuras de chopo y rosas, todas han llegado ya hasta la ermita de Santiago de Sariñena. ¿Cómo empieza el día de San Isidro, un danzante? Pues se empieza levantándose temprano por la mañana, se coge uno toda la ropa, se empieza a vestir, luego se marcha a la plaza donde ya están ahí todas las carrozas y ya comienza el dance y a andar y a danzar, a palotear y a pasarnos lo genial. Una tradición bonita, ¿lleváis mucho tiempo? Llevamos ocho años por lo menos. Visitar. Ah, visitar, visitar, visitar. Sí, y hacer fotos también. Sí, yo quiero una foto. Los danzantes están con la primera de las dos mudanzas que van a interpretar hoy aquí. Y nosotros tenemos el placer de poder hablar con José Anoro, que también ha sido danzante muchos años y ahora lo es su hijo. Hemos dicho que dan dos mudanzas, ¿esta la primera cuál es? Esta es el jigirillo. ¿El jigirillo? Sí. ¿Y es difícil? Esta es de las más fáciles que ha habido porque es fácil de llevarla. Yo le preguntaba cuál era el motivo de los cascabeles en las piernas y José ha dicho que sin cascabillos no suena igual. No, no, no suena igual porque no le da ambiente al baile. ¿El mayoral qué tiene que hacer mientras están lanzando? El mayoral tiene que estar al canto del danzante, si alguno falla o algún chagal, los pequeños más, visitando a los pequeños para que estén dando el trinco. Ya han tenido la danza para tener el recorrido del rodeo, para terminar cada uno en su puesto. Y ahora tenemos aquí a la charanga en su máximo esplendor porque tienen un montón de seguidores, como podéis ver, todos estos jóvenes bailan al son de lo que les toque. Y me imagino que dentro de poco ya la gente se va a ir a comer, ¿no? Sí, todos a las casetas, a los campos, a los que tienen casicas, así, sí, y alguno se queda aquí. Pues es que es un día de estar con los amigos, con la familia, de estar en el campo, de pasárselo bien y de acordarse de San Isidro para que nos dé agua y podamos regar y podamos tener una buena cosecha.